Música Qué gusto ver a toda esta comunidad de charros Realmente me siento muy contento en los medios de comunicación A los aficionados, a la directiva de charros Pero también a todos nuestros patrocinadores Muchas gracias a APNP, a Manuel por creer en este proyecto Música El grupo está muy emocionado, muy motivado por este arranque La verdad, el campeonato ya para nosotros ya quedó atrás Estamos más motivados este año por volver a coronarnos Y es la gran meta que tenemos Música 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 Música